No me escondas tu rostro Señor, nunca podré estar lejos de tu presencia, si subo al cielo allí estás tú, si voy a las profundidades de la tierra allí te encuentro, tu mano Dios está sobre mí. Hermanos con fe y con amor iniciemos hoy en el día del Señor nuestra celebración orando de manera especial por las almas de quienes han muerto a causa del COVID, por nuestros seres queridos, esa ofrenda que ustedes han traído a nuestro santuario tiene una fuerza, un poder grande para sus vidas. En el libro de Macabeos capítulo 12 ahí encontramos el valor que tiene el llevar la ofrenda para abrazar las almas de quienes han muerto. Y coloco en este altar el alma de Ángel Augusto Martínez, de Blanquita Elena González, De América Padilla, José Darío Haya Quintero, Ángel María Bermúdez, Luis Alberto Quintero, Luis Ernesto Pinzón García en su primer mes, Jorge Enrique Puentes Rivera en su primer mes, María Graciela Santo, Rogelio Alcalá, Roberto Cárdenas Gómez, Diógenes Alcalá, Blanca Yomar Velásquez, Rosaura Cabrera de Osorio, Encarnación Ortiz Viuda de Gutiérrez, María Elia Sánchez de Balbuena, Andrés Camilo Rincón, Napoleón Forero Cuellar, María Claudina Chaparro de Forero, María de la Cruz Rodríguez, Armando Acosta, Franci Joana Jiménez, Nicéforo Pachón Merchan, José de Jesús Durán Sandoval, Noé Farias, Nueve Días, Felipe Alberto Sánchez Olaya, Cecilia Maecha, Nueve Días, Concepción Castañeda López, Margarita Núñez de Castiblanco, Rafael Aguilar Ramírez, Alcides Biasú Sánchez, Salomón Vezda, Luisa Niño Rodríguez, en su natalicio, Luis María Rosso, María Rosalbina Luengas, Miguel Millán Pérez, su primer año, Roland Mauricio Suárez Beltrán, Felisa Pinzón, Melba Guandurriaga, María Gerardina Cuervo Nieto, Melba Inés Castro, Alfredo López Vaquero, Eudocio Imbaki Tulante, Pedronel Munza Rubiano, Ana Teresa Rodríguez de Barreto, Higinio Guatibonza, Guillermo Aguirre, Ligia Dolores Hernández, en su novenario, El alma de mi papito Luis Ángel y todas las benditas almas, Intención de Susana Sierra, Empresa Texting, Steel Group, Pedro Samuel Rojas, Tatiana Fresneda, Yasmín Arango León y su familia, Concepción Núñez, Alexander Barbosa y su familia. Y hermanos, llegó el momento, en este día, de pedir al Señor, De clamar al Señor, por esa gracia que tú necesitas y tu familia. Y coloco en el altar, cada una de sus vidas, mientras voy dando los nombres, Oremos, ve orando por los tuyos. Por el Padre, Tomás Macio, Familia Rojas Neira, Álvaro Buitrago, Ilse Telles, Laura y Alejandra Sierra, Magola Morelos, Cindy Arroyo, Diego Capacho Arias, Jenny Alejandra, John Jairo y Smith Acosta Huérfano, Padre, Timothy Alquire, y familia Núñez de la Cruz, en Lafayette, Indiana. Pablo Ríos Giraldo, Sebastián Ríos Naranjo, familia Vargas Rojas, Rafael Antonio Rojas Gómez, David Camilo Durán Mejía, Patricia, Edgar, Judit, Flor, Ángel, Felipe y Lady Granados Arias, Familia Ballesteros Cáceres, María Ernestina Ballesteros Monterrey, María Edith Márquez, Danilo Ancísar Yáñez y John Humberto Olmos. Por el Padre Jesús Orjuela, por mi ministerio, gracias a Nubia Neva y a su querida familia. Flor Emilce Martínez Díaz, Michael, Restaurante Ciudad Bonita, Iquiel Manuela Quintero Matiz, Carlos Arturo Castro, niño Samuel Mauricio Lozano Arango, a la Virgen de Guadalupe, Héctor Eduardo Cristancho, y Camilo Bello Parada, María Antonia Arias Bedoya, por su primer mes de nacida, bendícela, Daniel Antonio Rincón Duque, Consuelo Duque, Natali Zuluaga Díaz, Luis Díaz Torres, Eduardo Rivera Guzmán, Daniel Mantilla Mejía, Alciber Sierra Mendieta y sus hijos, Joana Garzón, Andrés García, Juan Camilo Linares González y todos los jóvenes del mundo, Faiz Romero Telles, Claudia Patricia Ramírez, Familia Sierra Telles, Ollola Sierra, por mi ministerio, gracias, y por el padre Gerardo Díaz, Fray Juan David Montes, Fray Raúl Gómez, Néstor Rosso Galindo, Daniel Mantilla Mejía, Elsa María Pachón, Luis Eduardo Pachón, Hernando Pachón y familia Poveda Garzón, Yasmín Sandino Garzón, médico, en unidad de cuidados intensivos, en Ibagué, bendícela a Dios, dale la salud, ella seguirá sirviendo. Lino Fino, Edison Fino, Ángel Augusto Fernández Martínez, y un aplauso a quienes hoy cumplen años, feliz cumpleaños, para María Fernanda Mosquera Ayala, 12 añitos, Natalia Acevedo, Dilio Amaya, 80 años, en El Salvador, felicidades, Jorge Martínez, 70 años, María Alicia Pérez Salamanca, 52 años, y Liliana Paez. Con estos sentimientos, hermanos, preparémonos para iniciar nuestra celebración. Esta santa misa, siempre es una fiesta, que mandó el Señor para hacer en los hombres, su obra maestra, y el que vino a esta fiesta, sentirá su poder, poderoso, poderoso. Yo vine a cantar hoy al Rey de Poder. Cántalo conmigo. Yo vine a cantar hoy al Rey de Poder. Vamos a cantar. Vamos a cantar hoy al Rey de Poder. Únete. Vamos a cantar hoy al Rey de Poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Hermanos, ya está el Señor con nosotros. a quienes nos reunimos delante de Él. Lo estamos buscando. Vamos leyendo los nombres de todas las almas que han muerto, que pasan en el scroll en este momento. Oremos por quienes piden la salud, por quienes dan gracias por un milagro de Dios en este día, por quienes buscan a Dios y lo alaban y lo necesitan, por quienes cumplen hoy años. y con humildad a ese buen Dios que está aquí con nosotros. Pidamos perdón. Si hay un pecado con el que has herido a Dios, has herido a tu hermano, has herido tu propia alma, saca ese pecado hoy para ser lavado en la sangre de Cristo. Un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, 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 Ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria a los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y preservan en mi alianza. Los traeré a mi monte santo. Los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozcan la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te agraven los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges al mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te agraven los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que todos los pueblos te alaben Que todos los pueblos te alaben Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Os digo a vosotros, los gentiles Mientras sea vuestro apóstol Haré honor a mi ministerio Por ver si despierto emulación en los de mi raza Y salvo a alguno de ellos Si su reprobación es reconciliación del mundo ¿Qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios Pero ahora al rebelarse ellos Habéis obtenido misericordia Así también ellos Que ahora son rebeldes Con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros Alcanzarán misericordia Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía Para tener misericordia de todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga Que haga brillar su paz sobre nosotros Conocerá sus sendas en la tierra Su salvación en todas las naciones Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy mal Él no respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela Que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió Señor Socorreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes razón Señor Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa del amo Jesús le respondió Mujer Qué grande es tu fe Que se cumpla lo que tú dices En aquel momento Quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación de estos santos evangelios Sean perdonados nuestros pecados Amén 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 Hermanos Que resuene esta hermosa palabra de Dios en nuestro corazón No sé Si es luz hoy para nuestra vida Dios Nos encerró a todos Dios Nos encerró Por nuestra rebeldía Y para que nos encerró Dios Para tener misericordia de todos Para tener misericordia de todos Que hermosa palabra Para nuestra vida Estos días Estos días me encontré En un Zoom Con un joven Con uno de los jóvenes Que me decía Padre Estoy muy preocupado Porque Porque Consumo drogas El otro decía Yo estoy en el alcohol Y el otro me decía Y yo Soy adicto al juego Y por qué están preocupados estos jóvenes En adicciones Porque cuando se acabe este tiempo Vamos a volver A lo mismo Padre Una luz Una luz Una luz por favor Para nuestra vida Y le digo a estos jóvenes Mi hermana La mayor La doctora Me ha enseñado Que Los vicios Cuando no cambiamos Las disciplinas Nadie Nadie Puede hacer nada Si Por más encierro Que tengamos Si no cambiamos Los malos hábitos Por buenos hábitos Para traer La virtud de Dios Este es un tiempo Donde Dios Nos encierra Pero para que Llegue su misericordia Y cambiemos Esos malos hábitos Y que ojalá Todos En una dinámica Distinta Pero si vamos a seguir Odiándonos Si vamos a seguir Matándonos Con la calumnia Si vamos a seguir Destruyendo La vida de los niños En el aborto Si lo que estamos Esperando Es que pase la pandemia Para seguir Igual o peor ¿Qué nos espera? Ver nuestra ciudad De Bogotá Miren esta inseguridad Tan fuerte Cada vez Más fuerte Cuando debería Cumplirse la palabra Más bien Lo que deberíamos Estar haciendo es Gritando Como dice la palabra Señor Socorrenos Señor No nos escondas Tu rostro El Señor Nos muestra Hoy en el Evangelio Y le quiero Hablar al corazón Hoy de las abuelitas Y de las mamás Que sufren Por sus muchachos Por sus hijos Por sus nietos Que le han pedido A Dios Que ojalá Este tiempo Les sirva Para que sus hijos Y sus nietos Que están en los vicios Del juego Del alcohol De las drogas Yo diría De tanto odio Que hay en el mundo De tanta calumnia De tanto rechazo A Dios Y a los valores De Dios Que ojalá Hoy De muchos lugares Como de este lugar Salió una mujer Una mujer Que salió De su casa ¿A qué salió Esta mujer De su casa? A buscar Al Rey Que le da vida Esta mujer Salió de su casa No salió A ninguna Otra cosa Más Que a la de Buscar Al Señor De señores Al Rey Del cielo Al que trae Bendición Al que trae Gloria Al que tiene Poder Al que llena De alegría Y de paz Y de abundantes Bendiciones El hogar Y esta mujer Que salió No salió En silencio Salió Salió gritando Hay una expresión Bíblica En el salmo 27 En el salmo 55 En el salmo 69 En el salmo 102 En el salmo 143 Yo le grito Al Señor No me escondas Tu rostro Señor No me escondas Tu rostro No te me escondas Porque yo Te estoy viendo Y es que Fuimos creados Para pedir Fuimos creados Para aclamar Te necesito Fuimos creados Por Dios Para decir Queremos Carne Te necesitamos Señor Ayúdanos Por eso Por eso El Señor Dice Pidan Y se les dará Y cuando el Señor Se le esconde A esta mujer Es porque el Señor Quiere Que ella Grite Más fuerte Y que todos Ojalá La escuchen Que ella Está pidiendo Hoy Necesitamos Abuelitas Y mamás Que griten Y que le pidan A Dios Y que todos Escuchen Los apóstoles Creo que llegaron A fastidiarse Con los gritos De la mujer Y le dijeron Ay ya Cállese Señora Ayúdala La intercesión De los apóstoles Fue Porque esta mujer Gritaba Así tiene que ser El corazón De una mujer Que importuna En la presencia De Dios Para traerse La bendición A su casa Que sale A gritar En Jericó En Jericó Yo creo Que el ciego Bartimeo Siguió el ejemplo De su abuelita O de su mamá Gritó 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 Ese muchacho Que era ciego Gritó A Jesús Parece Que le gustan Los gritos Muchos En Jericó Podrían gritar Pero cuando Jesús Ya iba saliendo Cuando Jesús Se iba El joven Gritó Como grita Como grita Hoy esta mujer Hijo de David Tú eres El rey De mi vida Tú puedes Salvarme Y Jesús Se detuvo Y dijo Y dijo Que me lo traigan Que me traigan A ese muchacho Me ha parecido Tan bello Ver Algunas imágenes De niños Viendo la misa En YouTube Que sacan Y cantan Porque ven a la mamá Gritar Y cantar Los muchachos Siguen el ejemplo Pero esta mujer Que salió Gritando Le dijo Primero Al señor Tú eres Rey Y yo Vengo Por ti Porque en mi casa Está el príncipe De las tinieblas A mi casa Llegó ese príncipe Del infierno Que trae muerte COVID Pandemia Hambre Desgracia Y yo vengo Por el rey Hermanos Hemos visto Como en el mundo Esto No lo desconoce Nadie Están todos Preocupados Si se abrieron Las tiendas Para ir a comprar Los centros comerciales Eso está bien O sea Está bien Está bien Pero Abrir la casa De Dios Para una abuelita Para un niño Para un joven Para la familia No es importante Next Eso todavía No es preocupante Eso no importa Y hermanos Prepáremonos Yo por lo menos Ya sé Que estoy En medio De lobos De un mundo Que rechaza Y que desprecia Dios Que desprecia Dios Pero no Nos vamos A callar De gritar Así sea Aquí Por las redes Pero vamos A gritar Donde muchos Sacan sus voces De odio Y de rabia Para destruir Nosotros Como dice Pablo Mientras yo sea Apóstol del Señor No dejaré De gritar Y hoy Invito A las mujeres A que griten Como gritó Esta mujer Que el demonio Se le metió A su casa Cuantos demonios Y cuantos diablos No dejan Ni dormir Ni dejan Vivir Cuantos problemas Y cuantas peleas Hay en casa Hoy Necesitamos Necesitamos Salir De esta pandemia Y ojalá Que cuando podamos Hermanos Salgamos Gritando De nuestra casa Donde muchas veces Hemos experimentado La tristeza El dolor La muerte Que golpea A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros seres queridos Salir a decirle Al Señor Señor Ven a mi casa Que tengo un demonio Muy malo Él no respondió Nada Jesús No respondió Nada Jesús quería Que esta fe De esta mujer Pasara por el fuego Por el fuego Del crisol Como pasa el oro Así pasara La fe De esta mujer Por un fuego El Señor Quería que ella Le gritara Más fuerte Porque al Señor Le gusta Cuando tú le gritas Cuando tú le buscas Cuando tú le clamas A Él le gusta Porque Él sabe La bendición Que tiene para ti Que es grande La bendición Entonces Ella Ella lo alcanzó Ella lo alcanzó No sólo le gritó Hoy tenemos que alcanzar A Cristo Hoy lo tenemos que alcanzar En nuestra vida Ella lo alcanzó Y cuando lo alcanzó Se postró Ante Él Y le pidió Señor Socorre 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 Tú tienes La provisión Miren Que oración De fe Más grande Y Él le dijo No está bien Fíjense Como el Señor Lleva esta fe Por el crisol No está bien Echar a los perros El pan De los hijos Ella le dijo Primero Rey Tú eres el rey A mí me apasiona Este evangelio Ella le dijo Rey Y después Lo alcanzó Y le dijo Sí Señor Pero También los perros No le importó Que le dijera Perrilla No le importó No le interesó Le dijo Pero también Los perros Se comen Las migajas Que caen De la mesa Del amo No sólo es No sólo eres El rey Tú eres El amo Y aunque hay Bendición Para muchos Que hoy La están Despreciando A mí no me Interesa Yo me voy A llevar Esa bendición Que muchos Están despreciando No importa Que los hijos En la iglesia Muchos están Despreciando Tu bendición Yo me la voy A llevar Hoy para mi casa Porque yo quiero Esa bendición En mi casa Cuántos hijos A los que ha llegado El pan Lo han despreciado Pero hoy Es el tiempo De escuchar El grito Esto es Para creyentes Y no creyentes La palabra Del Señor No está encadenada Y ojalá Esta palabra Llegue Yo no soy católico No importa Yo no soy cristiano No interesa Hay una palabra Que está llegando A tu alma Y es la palabra Del Rey Del cielo Del Todopoderoso A quien tienes Hoy Que buscar Alabar Bendecir Y glorificar Y dice el Señor Y dice el Señor Mujer Repitamos todos Repitamos todos Esta palabra En casa Mujer Que grande Es Tu fe Que grande Es Tu fe Tu fe Tu fe Porque Porque al demonio Se le resiste Con la fe Y el corazón Que tiene fe Echa fuera Al demonio Porque quien Tiene fe Está trayendo Al Rey del cielo A su casa Y cuando Entra el Rey del cielo A la casa El demonio Se larga Se va Con toda su muerte Con toda su desgracia Con todo su infierno Mujer Que grande Es tu fe Ustedes recuerdan El Padre Nuestro Ustedes recuerdan El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Hágase Tu voluntad Hágase Tu voluntad Hágase Lo que tú Dices Y tan grande Es la fe De esta mujer Que Jesús Le está diciendo Hágase Lo que tú Dices ¿Qué es esto Tan hermoso? ¿Hasta dónde Llega la fe De una mujer Que sabe gritar De una mujer Que sale a buscar Al amado Que en el corazón De esta mujer En el corazón De esta mujer Se hizo Presente El amor Del Padre Porque Jesús Vino No para hacer Lo que dice Una mujer Sino para hacer La voluntad Del Padre Y Jesús Y Jesús Le está diciendo Grande Es tu fe Y que se haga Lo que tú Dices Porque tu oración Tu fe Es tan grande Que en tu corazón Ya está El cielo Y en ese mismo Momento Se fue El demonio Y en este mismo Momento En este mismo Momento Si tú Le gritas Con fe El demonio Se va El demonio Se va El demonio Va Fuera Busquemos al Señor Y gritémosle Al Señor Hermanos Aquí Me podría Quedar En este Domingo Con ustedes Compartiéndoles Varias Imágenes Bíblicas Maravillosas De lo que Significa Importunar Entrar Y romper En la presencia De Dios Para gritarle Para aclamarle Para decirle Señor Te necesito Es que el Señor No te va a dar De gratis Porque tú No lo valoras Pero cuando el Señor Te encierra Y tú le clamas El Señor Te da Porque el Señor Sabe Que tú Le estás pidiendo Con fe Porque ya te diste Cuenta Que lo que necesitas Es esa bendición Del cielo Pero a veces Cuando sentimos A Dios No necesitamos De nada Necesito Yo de Dios Yo lo que necesito Es que me abran Rápido El mall El centro comercial Rápido Transmilleno Transmilenio Que abran Todo Rapidito Que abran La alcaldía Eso es lo que Necesito Dios Cuando tú Quieres Que el cielo Se abra Para ti Vas a tener Que clamar Y cuando tú Clamas Y cuando tú Gritas Y cuando una mamá Clama Al salir De su casa Volverá a su casa Y el infierno Ya no estará allí Porque el Rey Del cielo Va para tu casa Va para tu casa Va para tu casa Jacob Jacob Irrumpió Cogió al ángel Y no lo soltó Y dijo Y no me voy De aquí Hasta no Llevarme La bendición Del cielo Y una mujer Importunó También Irrumpió A un juez Injusto Hazme justicia Y el juez Que no tenía Temor De Dios Dijo Si esta mujer Sigue Importunando Me va a pegar Mejor voy a hacer Justicia Así Así Dice Jesús Así Dios Hará bendición En ti Cuando tú Día y noche Se lo pides Día Y noche Día Y noche No paras En ningún momento De clamar Al Señor Por eso Por eso Abuelitas Y mamás Que me escuchan Les invito En este día A ustedes Mujeres Hoy les Encomiendo Que clamen Y griten Al Señor Y no tengan Miedo De gritar Y salir De sus corazones Y que salga De sus labios Una oración Hijo de David Ten compasión De mí Yo vine Por la bendición Y no vuelvo Y no vuelvo A mi casa Y no vuelvo Allí Sin llevarte A ti Jesús Te necesito Rey del cielo Te necesito No me escondas Tu rostro No me escondas Tu rostro Señor Porque hoy Aquí estoy Para aclamarte Ten compasión De mí Así no tengas Fuerzas Clama por tus hijos Clama por tu casa Una mujer sabia Con un grito Al cielo Construye su casa Una mujer necia Con odio Y despreciando A Dios Destruye su casa Quiero Quiero alabarte Y no puedo Quiero levantar Mis manos Hacia ti Ya no tengo fuerzas Dame hoy las tuyas Es hora Es hora De que obres Tú en mí Oh Señor Es hora Es hora De que mores Hoy en mí Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí Lo que ya no te agrada Hazme de nuevo Tú yo quiero ser Quema mi vida Quema mi ser Tú eres el divino Alfarero Y todo nuevo Lo puedes hacer Yo quiero que me quemes Quémame Señor Quiero que me quemes Quémame hoy Señor Te necesito Ven a mi casa Rey del cielo Ven mi Señor Quema mi vida Quema la Dios Quema mi ser Necesito el fuego De tu presencia Saca de mí Lo que ya no te agrada Hazme de nuevo Hazme de nuevo Tú yo quiero ser Yo quiero que me quemes Quémame hoy Señor Jesús Quema mi familia Oh mi buen Señor Ven a mi casa Clama a Dios Grítale hijo de David Rey del cielo Ven Señor Hoy necesitamos salir Y a lo único que necesitamos salir Es a buscar al Rey del cielo Para llevarlo a nuestra vida Para que el infierno y el demonio Que está golpeando Se vaya con su muerte Se vaya con su desgracia Con su ruina Con su tristeza Yo quiero que me quemes Quémame hoy Señor Señor Jesús Quiero que me quemes Quémame Señor Oh Dios Pasa la fe Que hay en mi corazón Pásala por el crisol Pásala Dios Para que yo te pueda pedir Lo que hoy el Padre del cielo Quiere para mi vida Quiero la paz Quiero la alegría en mi corazón Quiero la salud Para mis hermanos que sufren Oh Dios Si estuvieras aquí No estuvieran muerto No estuvieran muriendo Tantos hermanos nuestros Si estuvieras aquí Mi hermano No estuviera muerto Dios Te necesitamos a ti Rey del cielo En Colombia y en el mundo Escucha el grito De todas nuestras abuelitas Y nuestras mamás A quienes les diste el don De llevar la vida En sus entrañas Tú eres el Rey Señor Tú eres el Rey El infierno ha querido Llenar nuestras casas Golpear nuestras vidas Tú tienes todo el poder Señor Y a ti te lo doy Quémanos con el fuego del cielo Yo quiero que me quemes Quémame Señor Jesús Yo quiero que me quemes Quémanos Señor Toma mi vida Toma mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo Tú yo quiero ser Quiero ser Una criatura Nueva En tus manos Señor Socórreme Porque hoy De la mesa Del amo Se alimentan Los perritos Creéis en Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra Creéis en Jesucristo Hijo único de Dios Que nació de la Virgen María Murió Fue sepultado Fue sepultado Resucitó Subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección La resurrección de la carne Y la vida eterna Llevemos las manos Al corazón Y digamos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos En el silencio Del corazón Aclamemos a Dios Oremos Por nuestra Santa Iglesia Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Juan Vicente Y por todos Los pastores Que fieles A la verdad Promueven La fe Católica Católica Universal Y apostólica De los enviados Por Cristo Oremos Por quienes Gobiernan Para que tomen Conciencia Que la autoridad Que tienen Les viene de Dios Para servir Al pueblo No para explotar Al pueblo No para dividir Oremos Por nuestras Familias De manera Especial Por las que han Tenido que Enfrentar Las tribulaciones Fuertes De esta Pandemia La muerte La muerte La enfermedad El hambre Para que hoy Desde estos lugares Desde estos hogares Salgan corazones De madres Abuelitas Y mujeres Clamando Al rey Del cielo Y llevando La gloria Del señor Allí donde El demonio Ha querido Poner su trono Gracias Gracias señor Por la fe Que nos Has dado Y pásala Por el Crisol Pásala Por el Fuego Para que Todos los Días No dejemos De buscarte No dejemos De gritarte No dejemos De aclamarte Y de decirte Te necesitamos Ven a nuestras Vidas Gracias Madrecita Porque en las Bodas de Caná de Galilea Tu interrumpiste A tu hijo Para que se Adelantara La bendición Y para que Donde faltaba La alegría Llegara El gozo Del vino Nuevo Que es Cristo Tu hijo Nuestro Señor Amén 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 Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los tracimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor Es nuestro Bendito Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Recibe Señor Nuestras ofrendas En las cuales Se realiza Un glorioso Intercambio Para que al ofrecerte Lo que Tú nos diste Merezcamos Recibirte A ti mismo Hoy en nuestras vidas En nuestros hogares Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos Su muerte Con fe viva Proclamamos Su victoria La resurrección Y con firme Esperanza Anhelamos Su venida Gloriosa Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos Sin cesar Santo 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 Tú eres Santo Santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Santo Santo Tú eres Santo Santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti te canto A ti Santo De Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti Te canto A ti Santo De Israel Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración Mía Señor mío Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy Gracias Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de los que han Muerto en tu Misericordia Por quienes Oramos Hoy Señor Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros De nuestras Familias De nuestra Colombia Del mundo Entero Nuestro Santuario Dios Y unidos A la Santísima Virgen María Madre de Dios Madre de Misericordia San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y mártires Y cuantos Vivieron en tu Amistad A través de los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los Siglos De los Siglos Amén El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que se nos Ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como en el Cielo Dadnos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos Señor De todos Los Males Y Concédenos La paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Tuyo El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A tus Apóstoles La paz Os Dejo Mi Paso Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Mira La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos de los Siglos Amén Hermanos La Paz Del Señor Este Siempre Con Vosotros Recibo Con Cariño Y Gratitud Y Alegría La Paz Que Ustedes Me En Nombre De Cristo Daos Fraternalmente La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Ten Piedad De Nos Vos Otro Danos La Paz Aquí está Jesucristo El Hijo De Dios Vivo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Señor No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Mujer Que Grande Es Tu Fe Que Se Cumpla Lo Que Tú Dices En Aquel Momento El Demonio Dejó Su Hija Se Alejó De Su Casa Comunión Espiritual Señor Jesús Yo te pido Para que Todos Los Que Siguen Esta Transmisión La Gracia Sacramental De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Llene Sus Vidas Y Colme De Gloria Y Bendición Sus Familias La Comunión Que Haré Con Tu Cuerpo Y Con Tu Sangre No Sean Para Mi Un Motivo De Juicio Y Condenación Sino Que Por Tu Bondad Me Sirvan Para Defensa De Mi Alma De Mi Cuerpo Y Sea Siempre Para Mi Y Para Mis Hermanos El Alimento Que Nos Sana Que Nos Libera Y Nos Salva Amén Amén Tú Me Haces Cantar Tú Me Haces Vibrar Tu Espíritu Santo Me Haces Saltar Tu Gracia Me Llana Me Da Claridad No Puedo Parar Tú Me Haces Cantar Tú Me Haces Vibrar Tu Espíritu Santo Me Haces Saltar Me Haces Saltar Tu Gracia Me Llena Tu Gracia Me Llena Me Da Claridad Me Da Libertad No Puedo Parar Y No Puedo Parar De Cantar No Puedo Parar De Gritar No Puedo Parar De Alabar Tu Nombre Señor Cántalo No No Puedo Parar De Cantar No Puedo Parar De Gritar No Puedo Parar De Alabar Tu Nombre Señor Vamos Vamos a unir Ahora A la palabra De Dios Que dice Que Dios Es Amor Y el Que vive En Amor Vive En Dios Y Dios En Él Vamos A hacer La oración Llevemos Las manos A nuestro Corazón Y cantemos Con Alegría Dios Es Amor Dios Es Amor Dios Es Amor El Que Vive En Amor Vive En Dios Y Dios En Él Cántalo Fuerte Dios Es Amor Dios Es Amor Dios Es El Que Vive En Amor El Que Vive En Amor Vive En Dios Y Dios En Él Una vez Más Dios Es Amor Dios Es Amor El Que Vive En Amor Vive En Dios Y Dios En Él Y No Puedo Parar De Cantar No Puedo Parar De Gritar No Puedo Parar De Alabar Tu Nombre Señor No Puedo Parar De Cantar No Puedo Parar De Gritar No Puedo No Puedo Parar De Alabar Tu Nombre Señor Una Vez Más No Puedo Parar Cántalo Y No Puedo Parar De Cantar No Puedo Parar De Gritar De Alabar No Puedo Parar De Alabar Tu Nombre Señor Oremos Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos imploramos humildemente tu bondad Señor para que configurados a su imagen en la tierra merezcamos ser también sus compañeros en el cielo por Jesucristo nuestro Señor amén Avisos parroquiales gracias a todos los amigos del canal TV familia y gracias a todos ustedes hermanos que han dejado con amor con mucho amor el pan de sus hogares la ofrenda que se cumple esa palabra nunca llegues con las manos vacías Ese esfuerzo que ustedes han hecho y más en este tiempo de dificultad de dejar esa ofrenda aquí en nuestro santuario apoyándome hermano lo que le están diciendo a Dios es Si hoy tengo una ofrenda es porque lo recibí de ti y de ti lo vuelvo a recibir multiplicado yo le quiero agradecer a todos ustedes su generosidad A Blanca Irene Posada Angarita A Blanca Irene Posada Angarita gracias recibí aquí en el santuario esa ofrenda con amor La mamita de Ángel Augusto Martínez esta alma este joven su mamita Belén gracias por ese apoyo para el seminario gracias a la bondad a la generosidad de todos ustedes que con tanto cariño Mauricio Contreras siempre presentes Trayendo el pan de su casa para compartirlo con quien lo necesita quiero decirles que estoy preparando Estoy preparando estoy preparando a mi amiga también gracias desde Estados Unidos que me ha mandado para mis dice para sus frutas ácidas que le gustan gracias por su generosidad Gracias a Nelson desde Londres que el Señor te bendiga y espero que ya te haya llegado la barquita la barca que muchos de ustedes me parece lindo Muchísimos la tienen pero quiero que la guarden pero no es solo guardar la barca es entender es entender lo que el evangelio nos dice Por eso a los que me han encargado la barca les voy a dar el texto bíblico y explicándoles lo que significa la cuarta vigilia y como se vence esa fuerza del demonio que atormenta en las noches y que despierta en la cuarta vigilia que ustedes saben empieza a las 3 de la mañana Es porque Cristo ya está pisando, pisando fuerte esas tormentas y nos invita a caminar por encima de esas fuerzas del mal Y también les voy a entregar con la barca lo que ustedes me han pedido del arca de la alianza Lo que llevaba el arca de la alianza La provisión de Dios, el poder de Dios, las promesas cumplidas de Dios y la gloria de Dios en los ángeles El poder en el bastón, el cumplimiento de la promesa en la palabra y la provisión en el maná Eso se los voy a colocar y les voy a hacer un texto para entregárselos Muy pronto, porque algunos de ustedes me lo pidieron también con gran cariño He escrito todo, estoy haciendo un resumen de cada día de esta pandemia Y vamos a tener por cada mes un libro con todas las reflexiones que han llegado del cielo Para que ustedes las tengan, los textos bíblicos y las reflexiones que yo he hecho aquí con todos ustedes Para que lo tengan, para que lo lleven a sus comunidades Lo hago con gran cariño Muy pronto yo les aviso cuando estarán esos libros ya dispuestos para todos ustedes Que me los han encargado No dejen de comunicarse con nosotros Las intenciones, poner en el altar el alma de un ser querido Una eucaristía no tiene precio, no tiene ningún precio El valor es ese pan de sus casas que ustedes dejan para orar por un alma Para dar gracias por la familia Ahí está el valor de la ofrenda El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Recuerden, los quiero con toda mi alma Y doy gracias al Señor de Monserrate por tantas bendiciones que quedan en nuestras vidas Podéis permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios y la Virgen los acompañan Dulce madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga al Padre Y el Hijo Y el Espíritu Amén Gracias, Dios mío, Señor bendito Tu Padre la gloria por esta oportunidad Por este alimento que nos regala hoy Para poder sobrevivir, Señor Te damos las gracias a Dios Me despediría en esta mañana Y a estos corazones navivosos que Dios lo bendiga Y Dios pospere grandemente A mi nombre Gracias a Dios Bendiciones Muchas gracias por el mercado Y el primer gran ayuno Bendiciones Y el último que yo quise Muchas gracias Muchas gracias Gracias a Dios Y a todos los tres que nos colaboran En esta mañana Muchísimas gracias Gracias a Dios Y Dios siempre provee la Gracias Buenas noches Gracias a Dios Por el día de hoy Gracias a Dios Por el Padre Chucho Que nos colabora Por el mercado Para la gente que necesite Que nos multiplique Que nos bendiga Y le dé salud Y sabiduría más De tu palabra Muchas gracias Por esta ofrenda Que me has dado, Señor Gracias, Señor Jesús Gracias, Dios Por estos alimentos Gracias a Dios Señor Te damos gracias Por esta ayuda Que nos pase en este momento También te pido Por todas las familias Que también están pasando En parte de necesidades Protéguenos Y ayuda a nuestra pobre Gracias al Padre Chucho Y gracias a tus colaboradores Por esta gran ayuda Gracias a Dios Por este mercado Primero que todo Le doy muchísimas gracias A Dios Y al Padre Chucho Por colaborarnos Con este mercadito Dios lo bendiga Gracias a Dios Y al Padre Chucho Que nos está colaborando Con Mercaditos En esta situación Gracias. Gracias. Gracias.